Diputadas y diputados, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirva a informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirva a hacer la lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 22 de junio de 2023. Acta número 33. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 20 de junio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, defensor del pueblo, mediante la cual solicitó las designaciones y ratificaciones de una vocera o vocero principal y una vocera o vocero suplente para ser integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El presidente designó a la diputada Oriana Ocio como principal y a la diputada Carolina García Carreño como suplente. Tercero, comunicación suscrita por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesurún, jefe de la bancada de la Alianza Democrática, mediante la cual deja constancia escrita el voto salvado ante el punto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria del día martes 20 de junio del presente año. En relación a la aprobación de los 22 artículos en la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Punto número 1 del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 197 aniversario de la instalación del Congreso Anficiónico de Panamá el 22 de junio de 1826. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Rudy Puerta y al diputado Alfonso Campos Jesurún. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado. Punto número 2 del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Mayre Castillo y al diputado Oscar Rondero. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado. Tercer punto. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. El presidente ordenó dar continuidad a la lectura del proyecto de ley desde el artículo número 23. Una vez culminado el articulado, el presidente sometió a votación el proyecto de ley resultando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente informó a la plenaria el voto salvado de la bancada de la Alianza Democrática. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la subsecretaria, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sirve esa lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, jefe de la bancada de la Alianza Democrática, mediante la cual deja constancia escrita del voto salvado ante el punto 3 del orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 22 de junio del presente año. En relación a la aprobación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Esto es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación suscrita por los diputados Ricardo Sánchez, Andrés Avelino Álvarez y David Jiménez, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley del café, acompañado de su correspondiente exposición de motivo a los efectos de su primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Esto es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Cuenta número 4. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia, en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de las circunstancias relacionadas con la creación de laboratorios biológicos por especialistas estadounidenses en el territorio de Ucrania. Esto es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía y Paz y a los integrantes del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Rusia a efecto de su estudio. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derechos de palabra, puntos de información de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrero, coordinador de la comisión preliminar para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales 2023. Invitamos al diputado Alessandrero a que ocupe la tribuna de oradores. Buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente, junta directiva, compañeros, compañeras, diputados, compañeros, diputados, bueno, me encuentro aquí en representación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales para informarles que el día de ayer, de manera muy satisfactoria, cerramos el proceso de convocatoria de postulaciones. Y digo muy satisfactoria porque no solamente el número fue extraordinario, sino que en este periodo, cuando nos correspondió hacer el mismo trabajo en el 2021, habíamos dicho que habíamos batido récord en el histórico de la Asamblea Nacional con 165 postulaciones. Bueno, esta vez se postularon 184 ciudadanos. De aquí se desprenden muchas lecturas. Yo traigo a población una de ellas, la confianza de gran parte de la población de la ciudadanía venezolana en esta Casa de las Leyes, en la Asamblea Nacional. Igualmente quiero informarles que el día de hoy se inició, como lo señala la ley, el proceso de evaluación de esas postulaciones. Aspiramos concluir el día miércoles para, posteriormente, en la sesión ordinaria del día jueves, estar presentando el listado de elegibles para que aquí, en plenaria, decidamos quiénes son los 10 ciudadanos que se incorporan a esta comisión preliminar para definitivamente estructurar el Comité de Postulaciones Electorales, que se debe instalar, como lo señala la ley, el día siguiente, es decir, el día viernes, para cumplir con las tareas que están señaladas en la ley. Es todo, señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, querido diputado. Quiero agradecer y felicitar a este Comité Preliminar, que ha venido haciendo un trabajo impecable en la conformación y designación del Comité de Postulaciones Electorales, con cumplimiento estricto de los tiempos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley orgánica de procesos electorales. Es importante resaltar que frente a los 142 postulados que se presentaron con la aspiración de participar en el Comité de Postulaciones en el año 2021, en esta oportunidad se incrementa hasta 183 postulados, batiendo el récord de lo que ya se había establecido como récord en el año 2021, que corrijo el número, eran 165 personas que quisieran pertenecer al Comité de Postulaciones. Esto señala el respaldo, el apoyo de la sociedad, de las ciudadanas y ciudadanos, a esta iniciativa que tiene que cubrir la Asamblea Nacional en razón de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. De modo, como lo ha dicho el diputado Alessandrello, que ya se ha cumplido el proceso de recepción de las solicitudes para conformar el Comité de Postulaciones, y esta Asamblea Nacional debe recibir en la sesión ordinaria del próximo jueves por parte del Comité Preliminar los nombres de mujeres y hombres de bien de la patria venezolana que aspiren a conformar el Comité de Postulaciones Electorales, seleccionar el Comité de Postulaciones Electorales, juramentar dicho comité para que al día siguiente inicie el proceso propiamente de recepción de credenciales de las y los aspirantes a rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Solicito un aplauso para la Comisión Preliminar, en cabeza de su coordinador, el diputado Alessandrello. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta mi querida América, colegas parlamentarios y parlamentarias. El día de hoy pedí el derecho de palabra para recordar que el pasado viernes 23 de junio celebramos un año más del Día Nacional de los Abogados y las Abogadas de la Patria Venezolana. Día Nacional. Pido este derecho de palabra porque nos parece sumamente importante todo el trabajo que han venido haciendo los abogados y las abogadas aquí en nuestro país. Nosotros en esta revolución bolivariana hemos trabajado con solidaridad, con humanidad, con la garantía de los derechos humanos a todas aquellas personas que en algún momento dado de su vida buscan nuestros servicios como profesionales del derecho. En el año 1972 se constituye y se decreta el Día Nacional del Abogado. En aquel entonces el presidente Rafael Caldera por solicitud de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela solicitan que se decrete ese día en honor al compañero Cristóbal Mendoza, quien fue el primer presidente de la República de Venezuela unos años después de la declaración de la independencia. uno de los insignes de la historia de Latinoamérica, profesor, abogado y periodista. Enhorabuena, estamos celebrando este día, colegas parlamentarios, porque quiero recordarles que hace pocos días nosotros celebramos dos años de la Revolución Judicial. El llamado que nos hizo el presidente Nicolás Maduro, atenderle la mano a ese pueblo procesado en algunos casos y ejecutados en otros casos que están en las cárceles y en los centros de prevención y en los centros penales de nuestro país. Enhorabuena, quiero felicitar a todos los integrantes del sistema de justicia y por eso hoy nosotros celebramos nuestro día del abogado con ese fin. Celebrar y felicitar a los defensores, a los fiscales, a los jueces, a todos los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia quienes han acatado el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro a que verdaderamente tengamos una revolución judicial para impartir justicia social sin impunidad. Ese ha sido nuestro lema y lo vamos a seguir cumpliendo, porque el pueblo que está ahí adentro independientemente de que en algún momento de su vida haya cometido un delito y haya asumido sus errores también tiene derecho a ser reivindicado. Y la patria venezolana y la revolución bolivariana no descansará hasta que no reivindiquemos sus derechos y esas personas puedan salir a ser reinsertados en la sociedad y a ser unos hombres libres y nosotros seguir impartiendo justicia. Quiero cerrar, querido presidente, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. En este momento histórico son ustedes ahora legionarios por un derecho justo. La justicia debe ser la reina de todas las virtudes republicanas. Y recordando a nuestro gran querido comandante Chávez, también en el año 2010, en un acto de graduación de abogados de la Universidad Bolivariana, el comandante nos decía y nos recordaba, la justicia nunca habrá sido justicia sin socialismo y nunca habrá habido igualdad. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad. Enhorabuena, un abrazo, colegas y colegas diputados. También quiero, antes de cerrar, que gracias a la inclusión de nuestra revolución bolivariana en el país somos un gran número de diputados y diputadas con discapacidad que le estamos aportando a esta justicia social también. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, diputada. Dejan el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Aún teniendo la fuerza, nunca dejes de usar el Estado de Derecho. A veces se cuestiona la conducta del abogado hasta que lo necesitas. Este reconocimiento a quienes ejercemos o que somos de profesión abogados es un justo reconocimiento que se le hace en todo el país desde la época, desde el año 1972. Pero mi mensaje es a esos alumnos que hoy estudian Derecho, a esos alumnos que van a ser abogados pronto, a esos que comienzan a estudiar y los que están terminando, porque de ellos va a depender un nuevo Estado de Derecho. Que se comporten esos alumnos como abogados, no como estudiantes. Que se metan en la cabeza desde el primer día que son abogados. En la medida que un estudiante de Derecho se comporta todos los días y tiene una conducta como abogado y aprende a ser abogado, el día que se gradúa es muchísimo más fácil el ejercicio de la profesión. Yo quiero, señor Presidente, señores diputados, mi reconocimiento a todos los abogados en Venezuela, pero muy especialmente a quienes son estudiantes de las distintas facultades de Derecho en Venezuela. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Rubén Limas. Buenas tardes. Señor Presidente, quise tomar este derecho de palabra porque voy a hablar no solamente en mi condición de diputado de la Asamblea Nacional, sino en mi condición de médico, de padre, en mi condición inclusive de paciente, en nombre de los miembros de la bancada opositora de la Alianza Democrática, y aspiro que todos nosotros, porque nos corresponde, como diputados de esta Asamblea Nacional, rechazar categóricamente los hechos de violencia que ocurrieron en el hospital JM de los Ríos. Esa no puede ser la respuesta de un personal de seguridad frente al tema de la carencia que pueda tener la institución o frente a la exigencia de angustia de un padre que solicita atención inmediata y oportuna de su hijo que tenía fiebre. Nosotros tenemos que rechazar esa conducta porque venimos hablando precisamente de la necesidad del entendimiento, del diálogo, del consenso, de la tolerancia, del amor, y esa tiene que ser la respuesta de todo el personal que labora en nuestros centros hospitalarios. Me gustaría, presidente, que desde esta Asamblea Nacional exhortáramos para que este tipo de conductas no ocurran, exhortáramos a que se investigue qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones por las que se atacó de esa manera a esa familia, y se sancione, porque con eso mostramos dos ejemplos importantes, mostramos que la respuesta no puede ser frente a eso la intolerancia, tiene que ser precisamente el amor por el pueblo de Venezuela y la tolerancia, y además de eso, evitamos, presidente, que eso se convierta en un fenómeno viral que se repita en otro centro hospitalario. Es todo, presidente. Gracias, diputado. Permítame hacer una consideración, no sólo como diputado, sino también como médico, porque muchas veces hemos escuchado aquí denuncias que de inmediato ya corresponden a una especie de toma de posición, de toma de decisión. Se solicita la investigación, pero al mismo tiempo se señala que hubo hechos de violencia por parte de trabajadores del hospital JM de Los Ríos. Y todo está basado en un video y en una denuncia hecha por un periodista, que en modo alguno puede identificarse con la revolución bolivariana, por el contrario, es un compispo opositor al gobierno bolivariano, donde también disparando desde la cintura dice, denuncian que esto ocurrió anoche en el JM de Los Ríos, y el video donde hubo muestras de acciones violentas. Pero luego, dice que la razón era que no habían querido atender a la niña. Esta junta directiva solicitó información al respecto. Aquí está el listado de pacientes atendidos en el servicio de emergencia. El primero, a las 4 de la tarde, es el niño, que por supuesto no podemos decir el nombre, el niño, que su progenitor actuó de la manera que hizo allí. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre en cualquier emergencia de cualquier hospital de Venezuela, y es lo correcto que se debe hacer. Que el niño o niña debe entrar con un solo familiar a la área de emergencia. Hay hospitales donde no se permite, hospitales de Estados Unidos o de otros países, donde no se permite que ingrese absolutamente nadie, que no sea el paciente a la área de emergencia o a cualquier área del hospital. Es falso que el niño no fue atendido. Es falso que la reacción del padre fue debido a que el niño no fue atendido, presentaba un cuadro aparentemente viral, con náuseas, vómitos, diarrea. No. La razón por la cual se desencadenó la acción violenta por parte del padre, fue que no se le permitió la entrada, porque ya había entrado uno de los progenitores que es la madre. El mismo periodista, Román Camacho, dice, la niña, en otro tuit, la niña sí fue atendida, le dieron su tratamiento, le bajaron la fiebre, solo que al papá no lo dejaron entrar y se empezó a quejar en seguridad. Una vez que la mamá sale a ver qué sucedió con ellos, sigue la discusión como se ve en el video. Posteriormente, hasta Sillas lanzó el padre a las personas de seguridad. Son trabajadores también, diputados. Son personas, son seres humanos que merecen un trato digno, que merecen que se les respeten también sus derechos humanos y que en modo alguno merecen que en cumplimiento de su trabajo les estén lanzando sillas. Pero miren, lo de siempre, ¿ve? Padres fueron sacados a la fuerza por grabar. De este tipo de falsas denuncias, vamos a ver muchas de aquí hasta los eventos electorales que tenemos en los años 24 y 25. Es la tergiversación de los hechos que realmente ocurrieron, reconocido por el mismo señor Camacho, que dice que a la niña sí se le fue atendida. Tenemos la historia médica de la niña, si usted la quiere ver, el diputado del doctor Lima, por supuesto, sin revelar el nombre, tenemos el tipo de atención que recibió. No es cierto que había carencia para atender las condiciones de esta niña, en particular porque fue debidamente atendida. En todo caso, la investigación debe incluir los raptos de violencia, en este caso debe una persona hacia funcionario, hacia personal de salud, que también tiene derecho a un trato digno, que tiene derecho a que su integridad física sea respetada y en todo caso, si hay una disposición de un hospital de Venezuela sobre el ingreso o no de determinadas personas, esas disposiciones tienen que respetarse, porque entonces ese padre, por ejemplo, quisiera, usted es médico también, quisiera entrar a un quirófano, hay que dejarlo entrar, entra al quirófano también, quiere operar él, opérenlo pues, porque si no va a empezar a lanzar de sillas a los cirujanos. No, eso no es admisible. Y yo hago un llamado a que cuando traigamos denuncias al hemiciclo, cuando traigamos denuncias a la plenaria, sean debidamente sustentadas, porque son seres humanos los que están siendo señalados aquí sin que haya pruebas suficientes o hay indicios reales de lo que está pasando. O en todo caso, que nos enteremos de las dos mitades de la verdad, que siempre tiende a manejarse de manera interesada. Está a disposición de usted, diputado, el listado de atención de la emergencia pediátrica de ese día y esa hora, está a disposición de usted el tuit de aclaratoria por parte del diputado Camacho, y en última instancia, si quiere ver en su condición de médico la historia médica de la emergencia, por supuesto está a sus órdenes también. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. La intervención de hoy pretende hacer un recordatorio, un exhorto al Ejecutivo Nacional, que está pendiente por dictarse el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales, así como el decreto de creación de la Zona Económica Especial del Estado Nueva Esparta. Se han hecho las consultas necesarias con los sectores productivos, con los sectores políticos, gobernación, alcaldía, diputados, nos hemos reunido incluso en algunas actividades coordinadas con el propio superintendente de Zonas Económicas Especiales, pero al día de hoy no se ha dictado el reglamento de la ley y mucho menos el decreto de creación de la Zona Económica Especial. Este día viernes 30 de junio se cumple un año que esta Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias legítimas, aprobó la Ley de Zonas Económicas Especiales. La Ley de Zonas Económicas Especiales delega en el reglamento una cantidad de facultades en el Ejecutivo Nacional que están pendientes por dictarse y sin ello no es posible llevarse adelante la ejecución de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Eje en el Estado Nueva Esparta un anhelo que sale de Zonas Económicas Especiales venga a traer las herramientas necesarias para el impulso de la economía insular de nuestro Estado Nueva Esparta. Por eso hacemos hoy el llamado al Ejecutivo Nacional respetuosamente como lo hacemos de esta Asamblea Nacional desde esta oposición que cree en el Estado de Derecho y que lo ejerce legítimamente y que estos espacios se usan para hacer este tipo de planteamientos. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Estaremos atentos a la aprobación del correspondiente reglamento y solicitaremos información al Ejecutivo Nacional al respecto. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ramón Magallanes. Buenas tardes, Presidenta, nuestra Junta Directiva, colegas parlamentarios de nuestra patria venezolana. Tengo el derecho de palabra para notificar desde este Parlamento que el día de ayer, 26 de junio, se conmemoró el 36 aniversario de la lucha mundial contra el tráfico de drogas. Y como parlamentario quería elevar la voz desde nuestro Parlamento en mayoría bolivariana para estar conjuntamente con todo el bloque de la patria venezolana y nuestro país Venezuela celebrando este día. Y en esta fecha de connotación internacional es importante ver todos los avances que nuestro país ha dado en materia jurídica en la lucha contra este fenómeno. Hemos visto cómo en el último informe de la ONU, en los últimos dos años, la droga se ha expandido en distintos continentes. Este hecho, contrario a la lucha que se está dando desde la patria venezolana, donde hemos visto cómo una campaña mediática ha tratado de mentirle al mundo de que Venezuela es un narcoestado. Todo lo contrario. Hemos desarrollado en estos dos últimos años herramientas jurídicas para combatir este fenómeno. Pero también con el objeto de que nuestra sociedad, de nuestra generación, de que nuestra juventud, en los barrios, en las comunidades, sean partícipes del desarrollo recreativo, solidario, de todo lo que es esa cultura sana de valores concretos de nuestro pueblo en la lucha contra este fenómeno. Nosotros hemos, desde la patria venezolana, viendo comunidad a comunidad, cómo nuestro pueblo está totalmente en desacuerdo con todo lo que se ha tratado de vender desde el exterior en la propagación de la droga como algo normal. Hemos condenado desde este Parlamento en muchísimas ocasiones, siguiendo el ejemplo de nuestro comandante Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro, todos esos actos que le hacen apología a ese delito. Nosotros desde el Parlamento Nacional queremos darle un contundente respaldo a este día que no solo lo celebramos, sino que en acción concreta, con carácter sociopolítico y con herramientas jurídicas, lo combatimos. Y estamos comprometidos desde Venezuela, desde este Parlamento, a dar una lucha totalmente, con mucha fuerza y totalmente plena para que este fenómeno no se propague en la patria venezolana y condenamos como juventud toda oferta que pudiera hacerse desde grupos totalmente con intereses oscuros que quieran atacar a nuestro pueblo. La patria venezolana, la Fuerza Armada, sus instituciones, hemos visto cómo le hemos dado un contundente respaldo a las acciones contra laboratorios desde fuerzas extranjeras que han querido instalarse en nuestro territorio, las hemos sacado. Cómo nuestra Fuerza Armada, luchando con nuestro pueblo y el Poder Popular, ha denunciado constantemente todas esas acciones que han intentado enmancillar la patria venezolana. El pueblo venezolano, sus instituciones, sus diputados, su Parlamento, celebra el 26 de julio, que es una fecha importante de la lucha contra las drogas y estamos comprometidos de manera jurídica, parlamentaria, a seguir contribuyendo al desarrollo de los valores y de la cultura sana de la patria venezolana para el mundo. Un abrazo. Gracias, diputado. Voy a dejarme el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Gracias, querido camarada presidente, directiva de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas. Solicitamos el derecho de palabra para hacer referencia a un evento dramático que tuvo lugar el pasado 24 de junio en la Federación de Rusia. Ya todo el planeta tiene conocimiento no solamente de los hechos en cuestión, sino también de su desenlace. Quisiéramos decir de manera resumida lo siguiente, un grupo militar privado denominado como Grupo Wagner bajo la jefatura de un señor de nombre Prigocin, llevó a cabo una insurrección militar, una aventura tremendamente peligrosa e irracional, un acto de traición contra la patria rusa. El objetivo era prácticamente alterar el orden de esa nación y prácticamente atacar el Estado de Derecho de la Federación de Rusia. El alcance de esa aventura sin lugar a dudas hubiese sido un baño de sangre. Amenazaba a la Federación rusa, la Federación de Rusia en ese escenario una guerra civil. En ese momento destaca la actuación firme, el liderazgo reconocido por todo el planeta y por supuesto y en especial por el pueblo ruso, la unidad de la Fuerza Armada también, de Vladimir Putin, perdón, así como también la unidad de la Fuerza Armada y su actuación determinante para frenar ese ataque en contra de la estabilidad y de la integridad territorial de esa nación. Esta situación era altamente preocupante para Rusia y para el mundo. Rusia se enfrenta en estos momentos a la OTAN en un plano militar, pero también económico, muy importante para esa parte del mundo y para el planeta que lucha y empuja por el surgimiento de un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial. Eso, por supuesto, hubiera debilitado de una manera muy considerable las fuerzas militares y las fuerzas políticas y económicas de Rusia para contener a la OTAN en su feroz agresión en contra de los intereses del planeta para ir a una nueva constelación de cooperación y hermandad entre las naciones. pero obviamente también atentado en contra de la unidad de Rusia y de la paz en Europa. Nosotros saludamos al pueblo ruso y en especial al presidente Vladimir Putin por su manera ejemplar, firme y decidida en la cual ejerció el liderazgo y preservó la paz y la estabilidad para Rusia y para el mundo. En este momento el presidente Nicolás Maduro y todas las fuerzas progresistas de este país manifestaron su solidaridad con el pueblo ruso y con el presidente Vladimir Putin y nosotros acá en la Asamblea Nacional proponemos ratificar ese saludo y ese apoyo y ese respaldo invariable que siempre hemos tenido con la Federación Rusa de Rusia por lo que ha ocurrido en ese momento y por supuesto por todos los actos de hermandad de amistad y de apoyo que hemos recibido de Rusia y del presidente Vladimir Putin. El día 24 ocurrió eso y el día 25 estaba solucionada la crisis con el apoyo que también tenemos que mencionar del presidente bielorruso Lukashenko. En los actuales momentos Rusia se mantiene firme conteniendo los ataques de la OTAN se mantiene firme en sus posiciones de desarrollo pese a las 14.000 sanciones que se han declarado en su contra y se mantiene firme al frente de la lucha de los pueblos por un mundo mejor por un mundo mucho más civilizado sin guerra y basado en la cooperación y en la hermandad entre las naciones. Muchas gracias querido camarada presidente. Gracias diputado. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria por favor sirva se dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno proyecto de acuerdo en conmemoración del ducentésimo segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante la cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Alberto Efraín Castelar Padilla como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república federal de Nigeria concurrente con las repúblicas del chat Sierra Leona y del Iberia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y punto número 3 proyecto de acuerdo de salutación a las y los periodistas por celebrarse el 27 de junio el día nacional del periodista esto ciudadano presidente en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado sirvanse a manifestar o conocer de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 1 proyecto de acuerdo en conmemoración del 200º segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano esto ciudadano presidente puede dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Suárez Churio para que presente el proyecto de acuerdo solicita el tribunal de oradores se le concede de la batalla 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 Buenas tardes al pueblo de Venezuela, junta directiva, camaradas diputados, diputadas y en especial saludar a nuestra Fuerza Armada en el espíritu del Ejército. Está de cumpleaños el Ejército, el Ejército Libertador Bolivariano, el Ejército que labró caminos para la libertad, para la paz, para el amor. Y hoy, a 202 años, quiero hacer algunas reflexiones rápidas antes de presentar este acuerdo, para presentar este acuerdo. Y ellas van direccionadas, en primer lugar, que hace 202 años, nuestro Ejército dio el primer paso para liberarnos, para romper las cadenas de la opresión del yugo español colonial. Es importante allí ver la obra maestra de nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar, donde, después de la pérdida de la Primera y Segunda República, todavía no se había consolidado una unidad. Y fue en Carabobo, por primera vez, donde se unieron todos los ejércitos libertadores, el de Oriente, el de Occidente, el del Centro, el Ejército de los Llaneros, los Lanceros del PAE, y llegaron a Carabobo bajo un mando único, el mando único de nuestro padre, el Libertador, y consiguieron una victoria que, por demás, hoy sigue invicta. Una victoria que nos debe llamar a la reflexión para seguir la batalla, para seguir la lucha en unidad. Esta victoria, conseguida hace 212 años, permitió el nacimiento político de la patria, como lo reza el parte de Carabobo, que nuestro padre, el Libertador, el 25 de junio de 1821, le enviara al Congreso. Y a decir de esta parte de Carabobo, quiero traer al imaginario colectivo del pueblo de Venezuela, al imaginario colectivo de nuestra patria, que acompañamos allá el 24 de junio, en el campo inmortal de Carabobo, a nuestro Ejército, a nuestra Fuerza Armada, nuestra asamblea estuvo allá, representada también por nuestro presidente de la asamblea, que haciendo votos por la unidad, votos por ir juntos de la mano con el gobierno nacional, recibía de un jinete el parte de Carabobo, qué cosas, ¿no? Nuestro nuevo parlamento, acompañando a nuestra Fuerza Armada, a nuestro pueblo. Esto no sucedió en el periodo pasado, donde aquí fraguaron el desconocimiento, además del desconocimiento, el ataque a nuestra Fuerza Armada, el ataque a nuestro pueblo, el ataque a nuestro gobierno. Y qué alegría nos da que nuestro presidente recibiera esa parte de Carabobo. Y quiero con esto, antes de leer este acuerdo, quiero recordarle que nuestro padre libertador, allá en el Congreso de Angostura, nos llamaba, nos decía, ¿no? El gobierno nos expresaba lo siguiente, todas nuestras facultades, o serán bastantes, si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición de nuestro gobierno en un todo, la legislación en un todo. Unidad, 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 debe ser nuestra divisa. Eso fue lo que vivimos hace tres días en el campo de Carabobo. La unidad de todas las instituciones, la unidad del pueblo, y por eso es que no nos entienden, por eso es que hoy estamos libres, independientes, soberanos, con seguridad y en paz. Felicitaciones, pues, a nuestro ejército. Recuerden que Carabobo es un cruce de camino para la dignidad, la independencia y la victoria de la patria. Ciudadano Presidente, pido permiso para leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en conmemoración del docentésimo segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano, considerando que la mañana del 24 de junio de 1821, el libertador y padre de la patria Simón Bolívar organizó su ejército en tres divisiones. La vanguardia, bajo el mando del general José Antonio Paez, la tropa del centro, comandada por el oficial del ejército, Manuel Sedeño, y la reserva, dirigida por Ambrosio Plaza. Todos ellos se enfrentaron al ejército realista, encabezado por el español Miguel de la Torre, en nombre del Imperio Colonial, para de esa forma asegurar el triunfo, rompiendo definitivamente las cadenas opresoras del Imperio Español y alcanzando la independencia de la nación venezolana. considerando que este gran acontecimiento y glorioso tumbo engendró la esperanza para otros pueblos de América Latina que soñaban alcanzar su soberanía e independencia, así como liberar a los pueblos dominados por el chugo del Imperio Español, marcando un hito histórico para el desarrollo de la patria, considerando que tras 202 años de esta gesta gloriosa, el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano conmemoran la valentía de los patriotas, quienes en defensa de la independencia de nuestro territorio dieron su vida en la batalla de Carabobo de 1821, ocurrida en lo que hoy se conoce como el paseo monumental histórico del campo de Carabobo, sirviendo de vivo ejemplo de resistencia y compromiso patrio para afrontar las amenazas de potencias foráneas que impactan negativamente en el desarrollo de nuestro país, considerando que en honor a nuestros héroes y heroínas independentistas, se conmemora el 24 de junio, el Día del Ejército Bolivariano en la República Bolivariana de Venezuela, que hoy en día, bajo la conducción del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sigue transitando el camino para garantizar la independencia, integridad territorial y soberanía de la patria. Acuerda, primero, conmemorar los 202 años de la victoria de la batalla de Carabobo como gesta emancipadora, la cual fue fundamental para lograr la independencia de Venezuela, asimismo, logrando nuestra transición hacia la libertad y soberanía de nuestra patria. Segundo, ahorrar la valentía y heroísmo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su compromiso, lealtad y sentir patrio en favor de la defensa de la soberanía e integridad territorial, particularmente en estos momentos donde fuerzas foráneas pretenden socavar nuestra anhelada y ya conquistada independencia. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 27 días del mes de junio a los 27 días del mes de junio de 2023 años 213 de la independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Felicitamos entonces a nuestro Ejército y a nuestra Fuerza Armada. Es todo, señor Presidente. Muchísimas gracias, querido diputado. Por su prístina claridad en la exposición del proyecto de acuerdo del día de hoy. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos Jesurún. Bendiciones de Dios, buenas tardes. Pueblo de Venezuela, directiva plenaria. Día importante para la patria. Ducentésimo segundo aniversario de la victoriosa, gloriosa Batalla de Carabobo que aquel día de 1821 le dio, gracias a la majestuosidad del libertador Simón Bolívar, la victoria a tan importante batalla. El manifiesto de Carupano, aunque fue en 1814, específicamente el 7 de septiembre, el libertador, en el momento de la pérdida de la Segunda República, hace este manifiesto con una particularidad que él analiza y se da cuenta de que no hay forma de analizar la justicia humana en el momento porque no teníamos la capacidad como república naciente de hacer nuestras propias leyes. Es por eso que él va y evoca a la justicia que es de Dios y llama a que todos los esfuerzos sean confiados en que Dios ciertamente podía conceder la victoria. Y cierra con un pensamiento este manifiesto. Dios concede la victoria, la constancia. Esa constancia que después de seis años y algunos meses se ve reflejada en lo que fue la victoria del inmortal campo de Carabobo. Batalla de relevancia y que a la vez sirve de aniversario para nuestro ejército, el ejército bolivariano y que desde acá la bancada de la oposición celebra y conmemora y felicita a tan importante componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las consecuencias y los resultados que dieron la batalla de Carabobo son de importancia en reflexión en el entendido que esta victoria en pleno se logra gracias a como bien explicaba el general en jefe Suárez Chourio a que logró unificarse el mando porque ciertamente era la unidad lo único que le dio a poder dar la victoria al ejército patriota. Posterior a ello el 29 de junio se alcanza la liberación definitiva de Caracas y hechos sucesivos que lograron y permitieron la independencia absoluta de Venezuela en la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823 3 de agosto de ese mismo año la capitulación y en noviembre de 1823 la expulsión del último de los españoles y definitivamente declarar y aceptar y reconocer a Venezuela como una patria independiente gracias a los esfuerzos que fueron empeñados por nuestro libertador con esa majestuosa maniobra envolvente en el campo de Carabobo en la dirección de Páez Plaza y Sedeño desde acá celebramos también este hecho histórico que nos define y nos realza como patria como Venezuela como la república que hoy defendemos es todo señor presidente muchas gracias diputado no hay nadie más anotado a la derecha palabra se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que aprueben el acuerdo en conmemoración del ducentésimo segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día señora secretaria punto número 2 considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Alberto Efraín Castelar Padilla como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república federal de Nigeria concurrente con las repúblicas del chat Sierra Leona y del Iberia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Gilberto Jiménez bueno primeramente saludar respetuosamente a los integrantes de la directiva de esta asamblea nacional Jorge Rodríguez presidente Pedro Infante primer vicepresidente América Pérez segunda vicepresidenta igualmente con mucho afecto a la secretaria y subsecretaria de esta asamblea saludo fraternal a todos los diputados y diputadas colegas de esta asamblea y un saludo amoroso al pueblo venezolano que hoy en día nos observan a través de los medios de comunicación he sido comisionado el día de hoy por los integrantes de la comisión permanente de política exterior soberanía e integración a presentar ante esta honorable plenaria el informe para darle cumplimiento a lo que establece efectivamente la constitución en el artículo 287 y 236 y que nos va a permitir autorizar al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la designación del compatriota Alberto Efraín Castelar Padilla como nuestro embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Federal de Nigeria con concurrencia en la República de Chad Sierra Leona y Liberia si hay algo de lo que ha sido coherente la política exterior en tiempos de revolución ha sido justamente en alinearse con esa visión de la construcción del mundo multipolar y tudicéntrico que tuvo comandante eterno comandante Chávez que nos llevó en un momento determinado a voltear la mirada hacia otros actores en el escenario internacional volteamos la mirada hacia nuestro mismo continente volteamos la mirada hacia el Caribe y particularmente en lo que hoy nos concreta volteamos la mirada hacia el continente africano hemos abierto una cantidad importante de sedes diplomáticas y relaciones con los países africanos en tiempos de revolución estamos hablando de Nigeria la República Federal de Nigeria el país más poblado de África estamos hablando de más de 200 millones de habitantes de la economía más importante del continente africano con el producto interno bruto más alto de todo ese continente un país que integra además la organización de los países exportadores de petróleo es decir nos unen lazos importantes desde el punto de vista energético un importante productor también no solamente de petróleo sino también de gas y aparte de esto pues con grandes potencialidades en el área agrícola cuarto productor mundial de cacao más del 20% de ese producto interno bruto viene justamente de la producción agrícola y venimos a presentar un joven cuadro bueno que inició sus tiempos en la juventud castelar alberto castelar fue presidente de la federación bolivariana de estudiantes del año 2003 al año 2005 además fue comisionado presidencial para la creación de la universidad bolivariana de venezuela este espacio de la asamblea nacional no le es ajeno fue disputado en dos oportunidades en el año 2005 y fue reelecto en el año 2011 hasta el periodo hasta el 2015 tampoco le es extraño las responsabilidades de ser jefe de la diplomacia bolivariana en otros escenarios ya que fue embajador de nuestro país en la república dominicana del año 2013 hasta el año 2015 y además fue embajador de nuestro país en la república federativa de brasil yo quiero hacer un reconocimiento especial a la tarea que alberto castelar junto a todo su equipo diplomático le tocó desempeñar en brasil en tiempos muy difíciles donde como ya sabemos el imperio norteamericano el departamento de estado y los países de la unión europea y del mundo que de alguna manera le hacen orquesta a esta nefasta forma de hacer política exterior violentando todos los principios fundamentales del derecho público internacional de la convención de viena etcétera bueno desconocieron la legitimidad de nuestro presidente nicolás maduro y además pretendieron mancillar el suelo sagrado de nuestra embajada y hay que me gustaría que desde este escenario le diéramos un fuerte aplauso a alberto castelar y a todo su equipo diplomático que de manera eródica que de manera valiente resistieron junto a fuerzas aliadas de los movimientos sociales para defender ese espacio no permitieron no permitieron que fuera mancillado este espacio es por esto que el día de hoy traemos desde la comisión permanente de política exterior este informe para que de manera unánime que integramos esta plenaria lo aprobemos y tengamos la seguridad que con este joven venezolano y su equipo vamos a estar muy bien representados en áfrica particularmente en la república federal de nigeria en la república de chat sierra leona y liberia es todo ciudadano presidente gracias diputado nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano alberto efraín castelar padilla como embajador extraordinario y plenipotencial de la república bolivariana de venezuela ante la república federal de nigeria concurrente con las repúblicas del chat sierra leona y del iberia sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministro del poder popular para relaciones exteriores tercer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 proyecto de acuerdo de salutación a las y los periodistas por celebrarse el 27 de junio el día nacional del periodista esto se da no presidente voy a dejar en el derecho de palabra el diputado juan garcía solicita la tribuna de oradores se le concede a las Buenas tardes, en principio saludar al pueblo de Venezuela que sigue con mucha atención el trabajo de sus voceras y voceros de esta asamblea nacional a través de las diferentes plataformas posibles de radio, televisión, redes sociales, en directo, en redifusión, o en producción de contenidos hechos por este ejército de nuestras periodistas y periodistas aquí presentes en la sala de redacción, en sus centros de trabajo y que hacen posible que este trabajo sea visible. A través de ello, una felicitación para todas y todos, las periodistas y los periodistas de Venezuela. Cada 27 de junio celebramos el Día del Periodista reconociendo la fecha de la primera edición del Correo del Orinoco, una iniciativa del libertador Simón Bolívar para contrarrestar a la Gaceta de Caracas, la canalla mediática de entonces al servicio de la corona española. Fue un camarada revolucionario, Guillermo García Ponce, quien en 1964 desde el cuartel San Carlos propuso la fecha, que fuera el 27 de junio, el Día del Periodista, que estaba confinado allí, perseguido, sometido a violaciones de derechos humanos. Luego, la ley del ejercicio del periodismo ratificó la fecha del 27 de junio como Día Nacional del Periodista. Mencionar a Guillermo García Ponce, mencionar también y recordar a Fabricio Ojeda, a José Vicente Arangel, a William Lara, a Erle Herrera, a Héctor Mujica, a Eleazar Díaz Arangel y otros tantos... ...y otros tantos que empuñaron esas armas que nos recomendó el Comandante Chávez en su discurso del Día del Periodista del 27 de junio del año 2010. Cito, en este combate de ideas, el periodista debe empuñar armas poderosas, la ética y la justicia. Hugo Chávez Frías, 27 de junio del año 2010. Pero me atrevo a decir que los análisis de algunos teóricos haciendo apología a un modelo económico en particular... ...esos análisis no se basan en ética e injusticia. Destacan sobre el ejercicio del periodismo elementos como la imparcialidad, la objetividad, la independencia, la neutralidad. El ejemplo más claro de que en términos absolutos no existe la neutralidad periodística... ...se evidencia desde el momento en que se elige lo que es noticia. El periodista polaco, Rizar Zapuczynski, afirma que no puede ser corresponsal quien cree en la objetividad de la información... ...cuando el único informe posible resulta personal y provisional. El que habló o el que presentó la situación del J.M. de los Ríos no puede ser reportero, no puede ser corresponsal. No podemos ser neutrales ante la Guarimba o el bloqueo contra el pueblo de Venezuela. Estamos obligados a denunciar a las responsables y los responsables de estas acciones criminales. ...a condenar la quema de gente por el color de su piel porque la asocian con su militancia política. Lo humano, lo ético, lo justo es generar contenidos para rechazar categóricamente la destrucción de unidades del transporte público... ...el asedio a colegios, el asedio a hospitales, la destrucción de árboles, más de 5.000 como ocurrió en Maracaibo durante la Guarimba... ...o el lanzamiento de mascotas en hogueras como también ocurrió durante la Guarimba. Lo humano, lo justo, lo ético es proteger a nuestro pueblo de la normalización de esta barbarie. El cubano José Ignacio López Vigil, firme propulsor de las radios alternativas y comunitarias... ...ha dedicado toda su vida al periodismo comunitario en América Latina al lado de la gente pobre y sencilla. Él también reivindica el compromiso frente a las injusticias, pero vamos allá. Huyamos de la equidistancia, es una trampa, nos dice. No se puede tratar igual al que bombardea que al bombardeado, al invasor que al invadido. Tampoco se puede tratar igual a quien propicia bloqueos económicos, financieros y comerciales... ...robo de activos del pueblo que a quienes sufre por estas acciones criminales. Vivimos en un mundo plagado de desigualdades, injusticias y desequilibrios... ...y creo que una de las misiones de los periodistas es buscar una balanza que equilibre. La percepción del periodismo como un compromiso con los oprimidos nos ha inspirado... ...lo más valioso de nuestra profesión y luchamos a diario por reivindicar esta responsabilidad. Un fotoperiodista, Gervasio Sánchez, decía en algún momento... ...me molestan ciertas etiquetas como cuando dicen que soy un periodista solidario. Para mí el periodismo es compromiso. Si yo fuera alguna vez decano de alguna facultad de periodismo eliminaría una palabra. Objetividad. La quitaría. La quemaría. Recordemos que tenemos una obligación social, un compromiso... ...una especie de juramento hipocrático que consiste en sacar a la luz... ...en informar sobre tantas y tantas luchas de hombres y mujeres que combaten por su dignidad. La estrategia de las grandes corporaciones mediáticas es disimular a toda costa... ...la intencionalidad para que pasen advertidas las audiencias y pueda ser efectiva. El objetivo es proporcionar u ocultar al oyente, al televidente, al espectador... ...o al usuario de las redes sociales determinados elementos de contexto, antecedentes, silenciamientos... ...o métodos discursivos que en el caso de los medios audiovisuales... ...y las actuales herramientas de las redes digitales tienen posibilidades infinitas para hacerlo. Tratan de hacernos llegar a una conclusión y posición determinada... ...pero que creamos que es el resultado de nuestra capacidad deductiva... ...y no del dirigismo del medio de comunicación. De ahí la importancia de denunciar falsas objetividades y neutralidades... ...para dignificar un periodismo de principios y valores. No es verdad que los medios de comunicación comerciales sean soportes neutrales de información. Ellos militan y hacen apología de un modelo económico concreto... ...en el que se desenvuelve y del que obtienen beneficios bien para su empresa o sus accionistas. Frente a ello no se trata que desde el compromiso del periodista... ...el periodismo se convierta en panfleto. El pueblo rechaza los intentos de un periodismo que no aporta rigor... ...ni tampoco información contrastada. La libertad de expresión conlleva el deber de ser ético... ...el deber de contrastar las fuentes, verificar datos, contextualizar... ...hechos para defender los intereses del pueblo, del bien común y los valores. El periodismo es una vía expedita para fortalecer la dignidad y el servicio a la comunidad... ...a la justicia social, a la soberanía de los pueblos y a las libertades. No será periodismo si no se hace así, como no será medicina... ...curar sólo a quienes tienen dinero para pagarla. El compromiso es con unos principios y unos valores... ...comprometidos con valores distintos a los impuestos por el mercado. Hoy es un día para renovar el compromiso con nuestros pueblos. Sintámonos orgullosos de hacer periodismo militante. Militemos en la verdad de Venezuela. Militemos en la comunicación emancipadora y liberadora. Se trata de decencia. Es imprescindible que la decencia se ponga al servicio de estos ideales. Nuestros conocimientos y todo el trabajo, si queremos que esa decencia... ...sea también insignia de nuestra vida y profesión. El periodismo es una oportunidad para cambiar nuestras vidas. Feliz día a nuestras periodistas y nuestros periodistas. Saludo también a las diputadas y diputadas que son periodistas. Muchas gracias. Necesito autorización, presidente, para leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de Venezuela de la República... Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela... ...acuerdo de salutación a las y los periodistas por celebrarse... ...el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. Considerando que cada 27 de junio se celebra en la República Bolivariana de Venezuela... ...el Día Nacional del Periodista como reconocimiento a la fecha... ...en la cual fuera publicada la primera edición del Correo del Orinoco... ...tras propuestas realizadas por el camarada Guillermo García Ponce... ...en 1964 desde el cuartel San Carlos... ...donde se encontraba detenido como una de las miles víctimas... ...de las persecuciones y violaciones de los derechos humanos... ...de los gobiernos de la Cuarta República... ...y ratificada en la Ley del Ejercicio del Periodismo de 1994... ...como Día Nacional del Periodista... ...para enaltecer la labor realizada de estos profesionales de la comunicación. Considerando que es tarea fundamental en el ejercicio de la profesión del periodismo... ...darle cumplimiento y vida a lo estipulado en los artículos 57 y 58 de la Constitución... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...para que las ciudadanas y ciudadanos puedan expresar libremente... ...sus pensamientos, ideas u opiniones por cualquier medio de comunicación y difusión. Considerando que el ejercicio de la profesión del periodismo exige cada vez... ...altos niveles de exigencia en el área de la investigación... ...para poder llegar a la verdad e información veraz sobre temas de interés colectivo... ...que le permitan contrastarlos, sintetizarlos antes de hacer pública la información. Considerando que existe la imperiosa necesidad de resaltar la labor de las y los periodistas... ...de los profesionales del periodismo y los comunicadores en general... ...que tienen como principal valor inalienable la ética periodística... ...y que ese reconocimiento le sirva como estímulo para elevar el espíritu... ...siempre renovador de comunicar la verdad con vocación de servicio y responsabilidad... ...verificando previamente todas las fuentes de información para comunicar oportunamente... ...a la sociedad venezolana. Considerando que el Día del Periodista en Venezuela es una fecha donde se debe renovar... ...el compromiso ético y moral y profesional del comunicador social... ...con el principio de la defensa de la verdad y de la comunicación insurgente... ...que nos convoca a construir formas de comunicación... ...que exigen estos tiempos históricos cuando se establecen nuevos métodos de guerra... ...en el mundo con el arte de la palabra y la pluma. Acuerda. Primero, reconocer y enaltecer la labor del periodista y los comunicadores venezolanos... ...que cumplen eficientemente con el ejercicio de su profesión... ...informando oportuna, veraz e imparcialmente de los sucesos más relevantes... ...del acontecer nacional e internacional. Segundo, exaltar y felicitar a todas las y los periodistas venezolanas y venezolanos... ...por coadyuvar en la tarea de que las ciudadanas y ciudadanos puedan expresar libremente... ...sus pensamientos y de a sus opiniones por cualquier medio de comunicación y difusión. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela... ...y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo desde la Asamblea Nacional en Caracas... ...a los 27 días del mes de junio de 2023, año 213 de la Independencia... ...164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A los efectos de que no nos agarre algún jefe de redacción con el lápiz rojo... ...al final del cierre de la edición de este acuerdo... ...en el tercer considerando hay una redundancia. El periodismo exige cada vez altos niveles de exigencia. Cambiemos la palabra exige por implica. Que el ejercicio de la profesión del periodismo implica cada vez, coma, altos niveles de exigencia. Gracias, por favor, secretario. A veces que no los tachen. Dejenme la dirección de hablar al diputado José Luis Tali. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse... ...por su confrontación descarnada con la realidad. Diría Gabriel García Márquez. Ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Hoy esta oposición democrática que hace vida en el seno de este parlamento... ...y en especial el partido político en el cual milito, Acción Democrática... ...va a acompañar la aprobación de este acuerdo... ...en saludación a los colegas periodistas venezolanos. Es propicio recordar que esta república trajo con su independencia la libre prensa. Con la creación del Correo del Orinoco, el cual hoy conmemoramos también su fundación. Es por ello que debemos reconocer y valorar el esfuerzo que hacen los periodistas... ...a pesar de las situaciones en las que vive el país. Situaciones que a veces parecieran importarle a unos dos sectores que hacen vida política dentro del país. ...pero tenemos que reconocer a quienes a diario salen en busca de la verdad. Esa verdad en la que pedimos que no se haga a medias tintas, sin color político... ...y que prevalezca la ética periodista. A ustedes, colegas periodistas, les digo que demos pasos significativos... ...para recuperar la libre prensa y la democracia del país. Veamos las realidades que tenemos frente a nosotros. Y les digo que esta Asamblea Nacional es una realidad. Podemos trabajar en conjunto para hacer leyes que queden para el futuro joven, que es el mañana. Ese futuro donde nuestras generaciones, donde las nuevas generaciones... ...continuarán haciendo periodismo. Pero no debemos solo redactar leyes. También tenemos que hacer el trabajo como parlamentarios... ...que es acabar con la centralización para que se permita el correcto otorgamiento... ...de concesiones a los medios de comunicación, radio y televisión. Así como el papel para los medios impresos. Hoy esta oposición es minoría en la Asamblea Nacional. Pero estamos al frente, sin abandonar los espacios. Porque entendemos que la lucha es democrática y electoral. Seguiremos alzando la voz por las vulneraciones de los periodistas. ...los derechos, los cierres y presiones a emisoras, los portales web y los canales de televisión. Con respeto y tolerancia, colegas parlamentarios y diálogo... ...podemos avanzar hacia una Venezuela democrática y con libertad de expresión. Es todo, ciudadano presidente y colegas parlamentarios. Muchas gracias. No, gracias a usted, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Gustavo Villapol. Gracias, ciudadano presidente, vicepresidenta y vicepresidentes, secretarios, colegas, diputados y diputadas... ...y especialmente al pueblo de Venezuela. Hay tres razones por las cuales no hablar de libertad de prensa en Venezuela. Puede ser desmemoria... ...puede ser desconocimiento... ...o puede ser intencionalidad. ¿No? El diputado que me antecedió se refiere a esa frase en particular. Y me obliga, no para el diputado que me antecedió, sino para el pueblo venezolano principalmente... ...que es quien nos esté escuchando a través de la cámara y los medios de comunicación... ...hacer un pequeño ejercicio de memoria. Pequeño ejercicio de memoria. Primero, en Venezuela, durante más de 60 años, los medios de comunicación estuvieron en manos de seis familias. En manos de seis familias, que eran seis conglomerados mediáticos, que eran los dueños de absolutamente todos los medios de comunicación... ...del cine, de la televisión, de la radio... ...ellos decidían qué se decía y qué no se decía en la televisión venezolana. Eso es lo primerito que hay que recordar... ...para la historia, sobre todo, de nuestro pueblo que nos escucha a través de las cámaras. El cenit del periodismo venezolano se consiguió con la Constitución de la República de 1999... ...al garantizar derechos fundamentales que fueron cercenados en la Cuarta República... ...y no con la dialéctica ni con el hablar, sino con la persecución. Pusieron bombas en medios de comunicación el Estado venezolano y el partido... ...que al parecer no recuerda muy bien, dirigió en esos 40 años en la Cuarta República... ...se encargó con sus cabilleros de poner bombas en medios de comunicación... ...de detener a periodistas, de cerrar programas de televisión... ...de desaparecer y asesinar periodistas como Fabricio Ojeda, por ejemplo... ...por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es muy bueno hacer este ejercicio de memoria para tenerlo claro... ...el cenit del periodismo venezolano se consigue con la Constitución de 1999... ...primero que nada. Segundo, esa propiedad de medios que apenas en 1998 llegaba a unos 400 medios de comunicación... ...para el 2015 ya era de casi 1.300 medios de comunicación. Los números hablan por sí solos. El 65% de esos medios eran privados. O sea, no estamos hablando solo de medios del Estado... ...y de la extraordinaria explosión de medios alternativos y comunitarios... ...donde verdaderamente se alcanzó el ejercicio de la libertad de expresión... ...porque ya no era con intermediación de nadie... ...sino que era el propio pueblo con un micrófono, con una cámara... ...expresando lo que vivía en su cotidianidad. Yo creo que por eso es importante hacer ejercicio de memoria. Yo decía, o de memoria, o intencionalidad, o desconocimiento. Una de las tres cosas creo que suceden ahí, ¿no? Bien interesante. Ustedes saben que se atentó contra la libertad de prensa y la libertad de expresión... ...el bloqueo. Les puedo traer algunos ejemplos. Los periódicos, por ejemplo, de este país. El papel que llegaba a este país... ...llegaba desde, entre otros lugares, Canadá. Canadá dejó de vendernos papel gracias al bloqueo. Y los mismos medios de comunicación que llamaron al bloqueo, que llamaron a las sanciones... ...que llamaron a que nos invadieran. Esos medios se quedaron sin poder salir porque no nos llegó más papel debido al bloqueo y a las sanciones. Así que el verdadero crimen contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela... ...la generó el gobierno de los Estados Unidos y quienes convocaron al bloqueo, a las sanciones... ...donde incluso había medios de comunicación. ...que se vieron afectados. Posteriormente se vieron afectadas las televisoras. Posteriormente se vieron afectados todos los medios de comunicación públicos y privados. Porque los aparatos que surgen de la tecnología de los medios de comunicación en Venezuela... ...son importados desde los países que nos bloquearon y nos prohibieron la libre expresión en nuestro país. Eso es que también hay que denunciarlo. Eso también hay que denunciarlo. La verdad es que yo creo que hay que dar discusiones sustanciales, ¿vale? Discusiones importantes sobre el periodismo. En este momento hay un tema tremendo con la realidad virtual. Con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial y el empleo de los periodistas? Eso hay que hablarlo en el seno de este Parlamento. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, del mundo virtual en la cotidianidad del periodismo? ¿Cuál es el papel del periodismo? La verdad es que el periodismo está en crisis, hermano. Y, hermano, es una verdad que hay que decirle aquí. El periodismo tal cual la conocemos está en crisis. Y no está en crisis por este gobierno, que ha sido el principal garantista de la libertad de expresión en la historia de Venezuela. Está en crisis por cinco familias. Que ahora ya no son las seis familias de esos conglomerados, sino que son las cinco familias. Que tienen las grandes empresas como Meta, como Amazon, como Google, que tienen grandes empresas que ahora sí son las que tienen nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra realidad. ¿Cuál es el papel del periodismo frente a la obtención de todos los datos de más de 16 millones de venezolanos por Meta, por Google, por Amazon? Ahí están todos nuestros datos. ¿Qué hacemos los periodistas y las periodistas? ¿Qué hacemos los comunicadores y las comunicadoras? Yo creo que esa es la discusión sustancial que tenemos que dar. A pesar de todo esto, queridos parlamentos, queridos hermanos y hermanas del pueblo venezolano, yo creo que hay que felicitar de corazón a quienes hoy están celebrando su día, están viviendo a plenitud su día, porque ya no son perseguidos, porque ya no son asesinados, porque ya aquí no hay medio cerrado. Si los números hablan por sí solos, de casi 400 a 1.500 medios, yo creo que entonces el bloque de la patria, con alegría y con plenitud, levantamos nuestras dos manos para aprobar este acuerdo y felicitar a los periodistas y a las periodistas del sur. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Excelente. No hay nadie más, está dando muchas palabras. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Las diputadas y diputados que decidan aprobar el proyecto de acuerdo de salutación a las y los periodistas por celebrarse este 27 de junio, aniversario de la primera edición del Correo de Orinocos, Diario de la Libertad Americana, el Día Nacional del Periodista, sirvanse a manifestarlo por la señal de costumbre. Gracias, señor presidente. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Agotada la agenda del día, señor presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana. De esta manera, concluye la sesión ordinaria del día de hoy, número 34. En el local se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día. En el primer punto tomó el derecho de palabra, o tomaron el derecho de palabra, los diputados Jesús Suárez Chourio y el diputado Alfonso Campos, siendo aprobado este punto por unanimidad. De igual manera, el segundo punto de la agenda contó con el derecho de palabra del diputado Gilberto Jiménez, siendo aprobado este punto también por unanimidad. Y de igual forma, el tercer punto de la agenda contó con los derechos de palabra de los diputados Juan Francisco García, José Luis Tali y el diputado Gustavo Villapol, siendo este punto aprobado por unanimidad. De esta forma, concluye la sesión ordinaria del día de hoy, en la cual se cumplieron todos los puntos del orden del día, como antes mencionamos. Y aprovechamos la oportunidad para despedir este espacio, retornando el pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía. No sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. ¡Gracias!